Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. El Pleno del Congreso Local acordó exhortar al Ayuntamiento de Morelia a realizar una consulta a los habitantes de Santa María de Guido, con la finalidad de que éstos puedan participar en la toma de decisiones sobre la desaparición de la figura de tenencia y el paso a colonia del municipio. Aprobado por la Salle, el cual se exhorta al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, a efecto de que realicen una consulta en los habitantes de Santa María de Guido, con la finalidad de que éstos puedan participar en la toma de decisiones sobre la desaparición de la figura de tenencia, elaborece el acuerdo y cúmplase conforme al mismo. José Guadalupe Carrasco, asesor del Comité en contra de la desaparición de la figura de tenencia para Santa María, aseguró que el cambio de estatus generaría afectaciones económicas para los habitantes. Se le varían los costos, aparte de que es predial, servicio del agua, agua que no existe, que no hay en todas las colonias, pero que sí existe por allá en Altozano, a ramales, eso sí está sucediendo, pues bueno, perjudicaría a toda la población. Recordó, a los más de 160 mil habitantes de Santa María, la autoridad no les informó sobre el dictamen, sino que fue a través de los medios de comunicación que se enteraron de tal acción, lo que generó inconformidad. Salvo de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión México, del Instituto Federal. Un grupo que se interesó en no dejar que esto sucediera, se interesó en, se preocupó por toda la población en general de la tenencia. Carrasco Cortés dijo que las autoridades municipales tendrán que acatar el exhorto del Congreso del Estado y realizar la consulta ciudadana. Y el Congreso tomó las pilas y dijo, bueno, si es necesario que se haga esta consulta ciudadana, pues el ayuntamiento se tiene que apegar a ese exhorto. El representante de los habitantes concluyó, el Frente está tratando de evitar que se convierta en colonia. Queremos seguir conservando nuestras raíces, costumbres, usos y la originalidad de un pueblo que tiene tradiciones ancestrales, como pueblo pirinda y pueblo que tiene una necesidad, pero que quiere vivir la manera como lo vive, si quiere al estilo ranchero como vivimos, así nos gusta vivir ahí. Aseguró, una de las principales tradiciones que les han dado fama son las fiestas patronales y gastronómicas que tienen desde sus ancestros. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.